Cuando te tuve abrazado, un ruido de aquel no par, sentiste que te besaba. Y luego que te espiabas, empezaste a llorar. Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, pa' que andas contando que ya te perdí. Mejor hazte cuenta que fuimos ríos, dos ojas sin rumbo que el viento arrastró.